Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenida a tu lectura de estos próximos días, Libra, o desde que tú conectes energéticamente en conciencia con esta información. Libra, pues como ya algunos sabrán, o si son nuevos en el canal, te agradezco mucho tu conexión. Ya comenzamos a hacer las lecturas predictivas de todo el 2023. Las estoy haciendo de acuerdo al orden en que estamos siguiendo el calendario gregoriano. Apenas llevamos creo que cuatro signos, pero pues son lecturas que duran una hora y media más o menos, porque leemos a conciencia la mejor posibilidad energética para cada uno de ustedes. Entonces Libra, mucha paciencia por favor, ya pronto saldrá tu lectura antes de que termine el año de todo el 2023, ¿de acuerdo? Así como también Libra, si quieres revisar tu predicción de este mes de diciembre, puedes revisarla ahí en Instagram y Facebook en formato de texto. Que bueno, hago unas imágenes con las predicciones en Instagram y Facebook, generales de todos los signos. Me falta subir algunos signos Libra, yo creo que mañana espero ya tener tiempo de subir los cuatro signos que me faltan. Y también Libra, el 8 de diciembre tenemos luna llena en Géminis. Esta luna llena en Géminis, mira, me quedo en cuatro de copas, ahorita te digo que onda con esto. Esta luna llena en Géminis, pues prácticamente es el destaparnos, revelarnos, no solamente en un aspecto de comunicación. Sí que Géminis representa la comunicación, el lenguaje de lo que se comunica y normalmente podría ser la voz, la palabra, escritura. Pero sí la energía va a hablar mucho de las personas, quiénes son las personas, desde dónde nacen sus intenciones, qué es lo que les duele. Y no porque precisamente te lo vayan a decir directamente Libra, sino porque se va a revelar. O sea, la lectura de la energía, la lectura del lenguaje físico, o sea, corporal, a través también de las acciones, decisiones, va a estar muy clarito. ¿Con qué sentido en la temporada de Sagitario? Porque esta es temporada de Sagitario. Bueno, pues para que tengamos claridad hacia dónde vamos a continuar nuestro camino, Libra. Hacia dónde vamos a seguir avanzando, con qué personas también y con qué tipo de relaciones energéticas. Para eso viene esa luna llena y pues bueno Libra, solo te di como el resumen. Aquí debajo te dejo el link en comentarios o en la caja de descripción a ese otro canal donde subo esos videos. Porque si lo subo aquí, se va a perder y pues comenzamos Libra. Bueno, me quedó un 4 de copas. Siento Libra que estás bastante apartado, apartado de ciertas energías emocionales o cierta energía de ciertas personas que tal vez está un poquito pesada su vibración. Es normal que en el mes de diciembre tengamos que ser, sí, de alguna forma selectivos con las energías que vamos a permitir entrar. ¿Por qué? Dos cosas y te las explico rapidísimo porque te salió un 4 de copas, Libra. Porque la temporada de Sagitario es despertar el fuego sagrado. Eso se los expliqué igual en el otro video del otro canal. Bueno, el último video de Sagitario. Y entonces ese fuego sagrado, esa energía sagrada que surge en todos nosotros. Y mira, te lo digo en 333, número maestro. Es sabiamente decidir a qué le vamos a dar energía. Con qué personas vamos a conectar esa energía. Pero obviamente no todas las personas Libra van a escoger utilizar este fuego sagrado para crecer, para sanar, para transformarse. Muchas personas van a utilizar este poder interno que se desperta pues para controlar, manipular. De nuevo elegir procesos karmáticos, ¿de acuerdo? Y yo creo, Libra, que lo estás haciendo bastante consciente. Por eso te veo como distanciada, distanciado. ¿Qué más, Libra? Ok, Libra, la carta del sol en el centro de tu energía. La reina de oros, lo que realmente es valioso para ti. Y el rey de oros. A ver, Libra, hasta me voy a acomodar porque esto es valo grande. Libra, tus planes, tus proyectos, tus objetivos. Entiendo completamente que estés como cuidando tu campo de energía. Cuidando el proceso emocional. Yo creo que hay cosas en tu vida que están yendo de manera excelente. En cuestiones de estudios, trabajo, decisiones, renovación de hábitos, de horarios. Ir tranquila, tranquilo a tu tiempo. Pero tal vez emocionalmente nos sentimos como difusos. Como decir, a ver, ya entendí que esto va bien. Pero emocionalmente me siento extraño, extraño. O necesito silencio, descansar. Para que estas cosas sigan avanzando, no se detengan. Y de pronto yo también equilibrar mis emociones. Pero de alguna manera, para equilibrar las emociones, tenemos que, sí, tener que cuidar el campo energético. ¿Por qué, Libra? Este tiempo de reflexión podría sentirse así como un tiempo de soledad. Un tiempo de apartarme de la energía de varias personas o conexiones. Entonces, se está utilizando, claro, para sanar lo emocional y para iluminar. Y date cuenta que es la reina y el rey de oros trabajando juntos con el maravilloso sol. ¿Cómo ahora queremos proyectar nuestra energía hacia el futuro? Sí, o sea, está de más que te lo diga. Es una excelente energía base, porque eso es la energía base. Ahorita veremos más cartas. Que nos está hablando de un éxito brutal, un crecimiento importante. Una decisión que cuánticamente, al estarse activando aquí, ya está cambiando todo tu destino, todo tu futuro. Que tiene que ver, claro, con compras, inversiones, ahorros, estudios, proyectos. Estos planes que se están formulando y que están divinamente protegidos, guiados, ¿sí? En el aspecto emocional, como me ha quedado esto debajo, siento que estás depurando mucho. Libra, si de pronto en estos días dices, ok, todo esto va increíblemente bien, va armonizado. Pero de pronto emocionalmente me siento estancado, estancado. Date el tiempo, ¿sí? Cualquier cosa que de pronto digas es que no sé, no puedo. O no tengo el tiempo para equilibrar estas energías, tal vez de otros, de ciertas situaciones. Pues tómatelo tranquilo, Libra. ¿De acuerdo? Atiende tu cuerpo emocional. Para que todo esto luminoso que se va a estar dando para ti, esté acorde a tu nivel de vibración. Esta diferencia de vibraciones nos está hablando prácticamente de que es una respuesta del universo. Es algo que a ti, Libra, ya se te está dando de manera natural, por Dharma, por todo lo que has hecho, por todo lo que has compartido, por todo lo que has creado. Por el servicio que has hecho de alguna forma a la humanidad, al cambio, al equilibrio. Pero de alguna forma, claro, energéticamente nos hemos desgastado, nos hemos desequilibrado, Libra. Entonces, es como si te dijera el universo, Libra, para recibir todo esto te queremos bien, te queremos estable. Respeta tu tiempo de sanación. Porque esto de verdad va a lo grande, Libra. No es cualquier cosa. Es algo que está iluminado y, Libra, yo creo que aquí pronto ustedes ya van a entrar en un proceso mágico. Prepárense, Libra. Si de pronto dices, ok, tal vez debo de ir más relajada, más relajado con mis horarios. Necesito ya de una vez por todas cambiar esto en mis hábitos. Ir con más lentitud en esto para mejor darle más tiempo y energía a esto. Si son cambios así muy grandes y los ves necesarios, Libra, date el tiempo para procesarlos, ¿sí? Ten prioridades, sobre todo en el cuidado de tu energía, porque lo que va a venir aquí va a estar en otro nivel. Y es como si te quisieran estable energéticamente, sobre todo emocionalmente, Libra. Vamos a ver qué más hay para aquí, para la reina de oros. Sota de oros, Libra. Personas que van a querer conectar, compartir contigo en un nivel bastante alto de vibración. Yo creo que, Libra, aquí hay personas que te están notando. Están sintiendo tu energía, están viendo tus avances, están viendo tus cambios, están reconociendo tu crecimiento, Libra, que está siendo bastante expansivo. Tú has dado mucho a algunas personas, pero no este, esto que tú has dado, no es que vaya a venir como tal de esas personas. Tal vez de algunas personas sí, pero no de todas. O sea, tú lo que compartes, dalo y suéltalo, y eso que has creado con toda la intención luminosa del sol, adelante. Ya, si lo tomaron para bien, o lo rechazaron, o lo negaron, o te criticaron, no importa, Libra, tú deja expandido ese servicio. Aquí empiezan a llegar oportunidades, procesos, Libra, que se inician en el compartir de otros, en el reconocimiento de otros. Y aquí también, Libra, es como si la vida te estuviera sincronizando con oportunidades que van a estar en un nivel ya muy superior de lo que ahorita están. Es como si diciembre fuera toda esta reintegración hacia el futuro. Por la reina de oros, el rey de oros y el sota de oros, date cuenta que son puras cartas de tierra. Ahora, Libra, puede que en diciembre estén llegando los mensajes muy importantes de grandes inicios, de grandes compartimientos. O sea, de personas que van a compartir cosas importantes o que te van a, de alguna forma, invitar o apoyar para hacer crecer algo. Algo, una estructura de lo cual tú estás pensando ahorita. Sí, es una alineación, no quiero decir perfecta porque es subjetivo, pero es como más de lo que tú estás esperando, Libra. De nuevo otra carta, para construir. Ok, Libra, Dios, el universo, la vida, recuerda, es un reflejo de lo que tú haces. Pero yo creo que aquí, Libra, no te estás dando cuenta de la magnitud de la energía que va a llegar hacia ti. Y a veces, la naturaleza, las fuerzas cósmicas, se da cuenta. O sea, de verdad, la naturaleza tiene conciencia. Eso es lo que podemos llamar Dios, universo. Es consciente de nosotros. Así como nosotros somos conscientes de, ah, vivimos en un sistema solar que tiene plantas, montañas, un cielo, un sol, animalitos y otros lugares humanos. Y tal vez extraterrestres o lo que tú quieras, no importa. Esa conciencia es la misma que nos observa a nosotros. Sí, hay una sabiduría integrada del todo. Ahora, la luz que tú estás emanando, Libra, de alguna manera es como si mandarás tus señales a esa conciencia, a ese universo de lo que eres. Para lo que eres apto. Si lo quieres ver como una entrevista de trabajo, la energía divinidad te reconoce con la vibración. Entonces, pues, si lo podemos ver desde la evolución, de alguna manera quienes se quieren integrar, compartir, crecer contigo, pues, van a buscar la mejor posibilidad, la mejor forma de integrarse. Y en este sentido, tú eres como esa luz, esa energía para integrarse de la mejor manera con alguien, en una mejor posibilidad. Así como las células del cuerpo humano funcionan compartiéndose, integrándose, participando. Sí, yo aporto esto, tú esto. Es como, Libra, si tú fueras el complemento perfecto de alguna persona para hacer crecer algo realmente importante, con conciencia, con luz. Por eso, de los nutrientes, o del dinero, o del espacio, de la energía, se está dando, Libra. Y también el conocimiento, la forma, la estructura, la técnica para hacer crecer esto también se va a estar dando. O sea, tienes el aspecto masculino y femenino para construir algo muy importante en tu vida. Y que de alguna forma, forma parte, valgase la redundancia, del constructo del universo. Por eso en el centro tienes la energía del sol. Bueno, sí, aunque no lo veamos con esa magnitud, Libra, bueno, para eso es el tarot, para leer la complejidad de que algo que decidimos en la vida puede generar a futuro un impacto mucho mayor. Pero tal vez ahorita no tenemos la visión. Para eso es el tarot, para encontrar esa visión. Me quedó el cinco de espadas, Libra. Y tiene mucha relación con el cuatro de copas que teníamos hace un momento. Estás entendiendo por qué ciertos intentos de conectar emocionalmente con ciertas personas, con ciertas situaciones, simplemente ya no has luchado por perseguir, por ir detrás, por forzar a que se dé algo. No de resolver, porque aquí no siento que haya cosas que haya que resolver. Simplemente has reconocido, no es el momento, no es el lugar, no es la persona, no es la energía. Y aquí te está llamando un proceso de construir algo en tu vida, Libra. Por eso simplemente sueltas y tal vez esas personas también naturalmente sueltan. Y entonces tu proceso se inicia. A veces no somos conscientes de que cuando soltamos algo es porque energéticamente le estamos dando espacio a algo súper importante en nuestra vida, Libra. Y de verdad esta es de las lecturas más claras en el proceso de construcción de un gran proyecto de vida que no se centra solo en ti. Como decir, ah, solo pienso en mí y esto lo quiero para mí. No, es algo que va a implicar a toda la dimensión, a todo el presente, a todas las personas a tu alrededor y que eso ya está sintiéndose. En principio se está sintiendo desde la conciencia de Dios del universo, como tú lo quieras ver, ¿sí? Por eso está el sol. Entonces Libra, desde diciembre, como que si esto no te dice ya están apareciendo las personas, ya es la conciencia que te reconoce. Eso es un principio más importante, ¿de acuerdo Libra? Bueno, y que sí, van a aparecer infinitas opciones, invitaciones, conexiones Libra de tu proceso. Solo que sí siento que vas a tener mucho cuidado en cada paso, porque solo no entremos en esta excesiva perfección de hacerlo, pero sí fluir con el sentir. O sea, utiliza tu lógica, tu razón, tu intuición, tu experiencia, tu inteligencia, tu sabiduría, la apertura, el conocimiento que te falta para aprenderlo, intégralo como si fuera el tercer ojo. Eso es el tercer ojo, la integración de todo ello. Y vas a ver cómo poner tu luz en cada camino. Libra. Vamos a ver qué más hay por aquí con la reina de oros. Tres de copas, Libra. Conexiones con personas importantísimas, ¿eh? Suma sacerdotisa, Libra. Intuitivamente, ¿ves? Los pasos los vas a sentir muy naturales. Qué cosas sí, qué cosas no. Yo creo que aquí, Libra, también es una súper sensación inteligente, intuición muy profunda, muy inteligente de a qué le debas de invertir tu dinero, tu energía, tu tiempo. Qué otros procesos de tu vida ya cumplieron su función, ya despertaron un nuevo sentido, una nueva dirección. Solamente los vas a calmar. Y con qué también personas poder relacionarte en una mayor profundidad cuando se trata de ir a construir algo más complejo. ¿Sí? Es de estas lecturas extrañas, Libra, en donde se siente esa sensación de que algo va a llegar, una propuesta va a llegar, o una situación va a llegar, que justo nos vuelva a cambiar la vida, ¿sí? Y si de pronto, Libra, ha sentido que ha sido súper difícil reordenarte, reharmonizarte, es porque también va a llegar un conocimiento a tu vida que te va a decir, por eso la vida te hizo como purificarte en todo esto, dejar ciertos impulsos, cierto inicio de procesos que tal vez tú querías, pero no es el momento porque es más importante esto otro, Libra. Ok, Libra. Te dicen que disfrutes el tiempo presente con cualquier persona con la que sea posible disfrutarlo, que no te aferres, no te apegues a nada, ni tampoco te comprometas a nada, que por ahorita no tienes claridad, solo que disfrutes el momento, que si hoy pudiste ver a cierta persona adelante, disfruta el momento, pero sigue avanzando en la integración de la construcción de tu vida, intuitivamente vas a saber cuándo llegue el momento en el que digas, ok, ya esto empezó a entrar en un nivel diferente, ya no puedo llevar el mismo ritmo de vida o permitirme las mismas distracciones, porque ya mi energía me está llevando a crear esto, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Nueve de bastos, Libra. Pues aquí va a haber personas, como siempre, ok, esto está en el reconocimiento absoluto, porque está con la suma sacerdotis y el tres de copas. Libra, tú vas a reconocer qué personas, y aquí está la otra respuesta, qué bonito, con qué personas conectarte al mil por ciento, es decir, con estas personas me conecto y mi energía se eleva, las cosas no se complican, no es que sea perfecto, pero incluso si alguien tiene un problema, es como se sane y luego se eleva la energía de todos, con quienes el crecimiento está siendo, no impecable ni perfecto, sino en expansión, ¿de acuerdo? Y aquí también intuitivamente, Libra, la vida en el tercer ojo, ¿te acuerdas que hablamos del tercer ojo? Aquí suma sacerdotisa representa el tercer ojo, vas a tener como este súper reconocimiento de con qué personas simplemente, ok, puedes disfrutar un momento presente, puedes conectar, puedes dialogar, puedes compartir tu energía, pero de alguna forma con ciertas limitaciones, porque por ahí no va el camino, si esto no es que te cierres a las personas, pero las intenciones de los demás se van a ver muy obvias, es a lo que voy, se van a ver qué personas solamente quieren estar contigo, como por interés, por provecho, por que quisieran obtener algo de ti, y de pronto Libra, en esta luz que te hace reconocerlo, simplemente los dejas en paz, sueltas, y sigues avanzando, porque esto es también parte del proceso, y con el nueve de bastos, que está debajo del sol, y al lado del tres de copas, algunas personas, pues Libra, normal, te lo tengo que decir, van a envidiar, o generar mucha contradicción, drama, o celos, del proceso al que vas a estar alineándote, o la oportunidad que te vayan a dar, o la conexión, o el crecimiento tan brutal que va a venir para ti, es demasiado obvio, y hay alguien que de pronto no lo puede ignorar, y puede que aquí empieces a notar, cierto cambio en la energía de algunas personas, porque sigues creciendo en esto, sobre todo porque ahora te estás dando más importancia a tu proceso personal, no de manera egoísta Libra, simplemente son estos momentos en los que decimos, ya, este, estos tres meses, o seis meses, o este año, como sea de acuerdo a tu proceso, cien por ciento en esto, no que me cierre al todas las oportunidades, o todas otras experiencias, pero estas van a ser mis prioridades, y si de pronto mi prioridad se vuelve más compleja, porque para crecer necesito poner atención, pues ahí va a estar mi energía, así te veo Libra, a alguien no le va a gustar esto, pero pues bueno Libra, solo te lo comento, hay que acostumbrarse a ello, sale, reina de oros Libra, ya ves, la carta del mundo, la vida, va a cambiarte mucho Libra, demasiado diría yo Libra, demasiado, 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 la carta de Leo, la carta de la fuerza, alineado a la carta del sol Libra, es que la protección de tu energía está brutal, mira, ok, si voy a conectarles esto, porque está aquí en tu lectura debajo, y mira, 22, 22, 22, a ver, hasta nervioso me puse, Libra, aquí hay personas que de verdad, yo creo que soltaste a tiempo, en el momento perfecto, en el momento indicado, o está soltando antes, o sea, date cuenta, todo esto está en la base, todo lo negativo, por así decirlo, está previo, a la, a la gran oportunidad, del gran crecimiento, esto es como, si el universo, la vida Libra, Dios, como tú lo quieras conectar, estuviera, desde el, inicios de diciembre, siendo como una limpia natural, si es como decir, la conciencia universal, ya tiene, pues, ok, redundantemente, conciencia de que, a ti ya te toca, expandirte, ya te toca crecer en esto, ya te toca iniciar estos procesos, y es como decir, sí, 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 pero que Libra, como todo ser humano, no es perfecto, pero de alguna forma, Dios, el universo, tus ancestros, las fuerzas cósmicas, que te acompañan, y te protegen Libra, pues, presionan la energía a tu alrededor, para purificarla, y de pronto, va a ser muy normal, que de pronto digas, ok, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué alguien se puso así conmigo? ¿por qué alguien me dijo esto? ¿por qué esta persona se alejó? ¿por qué esto no se da? ¿por qué de pronto siento que no quiero nada con nadie? y quiero estar en otras cosas, es la naturaleza de la purificación, desintoxicación, ¿sí? es como, si un filtro, pero no un filtro que como tal tú estés escogiendo, solo te dicen hazlo consciente, porque va a pasar, el universo te va a quitar todo, así, toda la energía, que pueda bloquear a futuro esta expansión, como si te quisieran libre, liberada, liberado, Libra, intuitivamente pronto te vas a dar cuenta, ¿por qué? ¿por qué comportamiento? ¿por qué intención? ¿por qué mensaje? y como, eso va a ser después, les va a decir, ah, ya entendí, ¿por qué la vida me quitó esta persona, esta situación, este periodo, este momento, esta oportunidad que yo creí que era la máxima, y de pronto, ya, lo voy aceptando, se da este proceso de crecimiento Libra, y tu fuerza regresa a ti, por eso en esta, en esta hiper desconexión de cosas, podemos sentirnos Libra como agotados, bajoneados, con sueños medio fuertes, profundos, y aquí sí te tengo que decir algo, aquí hay personas que se han generado, normalmente Libra, si lo soñaste, pues ya sabrás, una intención tan negativa, porque nueve de bastos y sumas sacerdotices, personas que, pues si han, hecho brujería, o amarres a ese tipo de cosas, prendido velas hacia ti, o simplemente, aunque no hayan hecho nada de esto, y no tengan conocimiento del flujo de la energía, la simple malintención de alguien, o envidia, o celos, o negatividad de alguien, te llega, y tú la percibes, y eso te baja la energía, pero justo en ese bajón de energía, cuando, pues claro, esas personas hacen esto, generan estas intenciones, es cuando ya interviene, el proceso cósmico, tú al no hacer nada, y simplemente soltar, liberar, es como si generaras un espejo gigante, en la vida, que devuelve todo eso, toda la negatividad, y la energía, también se purifica a tu alrededor, entonces esto es pasar de un momento, como de abajo, y de la nada, subes a un trampolín, y vas volando, o sea, el nivel de energía, tal vez a inicios de diciembre, puede ser así, muy bajo, y llega el 15 de diciembre, o tantito antes, y parece que vas al mil por hora, flotando en la galaxia, bueno, volando en la galaxia, porque, carta del mundo, la fuerza, el sol, reina de oro, rey de oro, sota de oros, ocho de oros, toda la energía para construir, para iniciar ese gran proceso, de acuerdo, última carta, libra, y el 10 de copas, ya, ya tenía el 10 de copas, aquí debajo, pero no te lo mencioné, creo que ahí se vio, y ahora sí me salió, una felicidad emocional, con las personas indicadas, con la alineación indicada, el poder, de la familia, de amistades verdaderas, que no juegan a dobles caras, dobles juegos, que no tienen realmente, intenciones negativas, al contrario, todos crecen juntos, es una lectura, súper armoniosa para ti, de acuerdo, y aquí libra también, de alguna forma, la energía de la suma sacerdotisa, es la protección, si de pronto te enteras, que a una persona, le sucedió esto, se metió en tales problemas, o, si un karma revelado, por la cualidad de la luna, Jane en Géminis, del 8 de diciembre, que va, a mostrarte un montón de cosas, pues ahí te vas a dar cuenta libra, de por qué la vida a tiempo, te está quitando todo esto, para que pases este gran proceso, literalmente, te quieren libre libra, libre libra, y con el 6 de copas, puede que aparezcan personas del pasado, algunas, no muchas, no veo más de tres, que ya vayan a conectarse, de una nueva manera contigo, pero no tiene nada que ver, con la energía de estas personas, si en dado caso, vuelve alguien del pasado, con estas mismas energías, tienes a la energía, de la suma sacerdotisa, vas a notar, enseguida, la vibración de la persona, más por esta luna llena, que potencia ese reconocimiento de energía, y vas a decir, si ya entendí, que esto no es para mí, pero simplemente lo suelto, amorosamente, amablemente, libero mi energía, e inicio este proceso de crecimiento, va a ser muy natural para ti libra, libra, tu energía, ah caray, del oráculo del tao, dije, ah caray, porque, siento que llevamos 15 minutos de lectura, y ya llevamos 28, ok, tal vez así de, de rápido, se te pase de diciembre, haciendo este, y otro cambio, y son las 9, 9 de la noche, si, ya viene un cambio de ciclo para ti libra, si libra, la opresión, es esto libra, ay mira, la profundidad, o el pozo, libra, todo este, ya ves que te dije, puede que se sienta como un agotamiento, restricción, decir, la energía se me está acabando, ya no puedo seguir de esta manera, es eso, en el cambio de vibraciones, en el cambio de energías, incluso en el crecimiento, en la expansión, llega un punto en el que, pues expandirnos, es como nuestra energía fluye, nuevas direcciones, nuevos caminos, y cuando nos quita el universo, nos desintoxica, es como cuando te tomas, un ejemplo, un licuado así, de muchos vegetales, o hierbas, no sé, y te desintoxica el estómago, y dices, ah caray, me siento como débil, ¿por qué? porque ya no, tu cuerpo, tu energía, ya no se está alimentando, de los mismos nutrientes, que tal vez ya te hicieron mucho daño, entonces, es como este lapso, en el que te sientes vacía, vacío, desconectado, desconectado, pero recuerda, el vacío, la liberación de estas energías, por más de que alguien, quiera entrometer su energía contigo, ya ese vacío, simplemente las expulsa, naturalmente, y es ahí, Libra, donde nace una nueva luz para ti, un nuevo, nuevo proceso de crecimiento, que es lo que se está dando aquí, también por eso, la suma sacerdotisa, representa esto, ¿sí? Aprovecho este momento, de desconexión, y esta liberación, de antiguas energías, para iniciar, una nueva luz, que esté en todo el centro de tu energía, ¿sí? Entonces, Libra, si de pronto necesitas descansar, para liberar esto, que también te digo, siento, intenciones muy pesadas, de algunas personas hacia ti, suéltalas, Dios, el universo, se encarga de un espejo gigante, karmático, que regresa a todo eso, y bueno, esto es también una paradoja, quien te envió una mala energía, cuando tú estás en tu temple, en tu centro, esa potencia de energía negativa, que llega, cuando entra en tu campo de energía, sí, sientes algo, pero si atiendes el flujo, esa energía se transmute en automático, y es como si, pues sin querer, y karmáticamente, esas personas, te están empujando al crecimiento, porque te están enviando al final, la energía, aunque sea una mala intención, si tú te mantienes en tu luz, si tú te mantienes en tu luz, descansando y atendiendo tu crecimiento, toda esa energía que te envían o atención o conciencia, solo te está elevando, ¿sí? Por eso también existe la carta de la templanza, pero bueno, y aquí Libra, el pozo, se te van a compartir nuevas verdades, llegar al fondo de las cosas, porque, sí, ciertas personas se desalinearon, volver a la fuente, al origen, para despertar, nuevo entendimiento, nueva sabiduría de la vida, y creo que por eso se da esta expansión, la búsqueda de una nueva verdad, un nuevo ser en ti, Libra, adelante con ello, pues Libra, eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía aquí presente, ya saben mis queridos Libra, pronto, pronto, pronto subo la, la lectura de ustedes, yo creo que tal vez, después del 20, de diciembre, ya estará su predicción del 2023, porque voy lento, voy a un tiempo más relajado, porque es mucha conexión, y también Libra, si quieren ver su predicción, de este mes de diciembre, ya está subida en Instagram, Facebook, espero mañana 7, o el mismo 8 de diciembre, ya tener todos los demás signos, por si quieres ver tu luna ascendente, o Venus, y también Libra, el 8 de diciembre, subo la energía de la luna, llena en Géminis, que ahí se nos van a revelar, un montón de cosas, bueno, a partir de ahí, empiezan, las revelaciones exageradas, hasta todo enero, y pues nada Libra, muchas gracias, bendiciones siempre, los quiero mucho, y nos estamos viendo, dentro de 3 o 4 días, adiós Libra.